El tiempo, el remedio para el alma, si tu nación encargas la cura de tu ser. Alivio, el corazón entera, es de tu lado, la delión, acércate a él. Alivio, el corazón entera, es de tu lado, la delión, acércate a él. Alivio, el corazón entera, es de tu lado, la delión, acércate a él. En el libro del Éxodo, en el capítulo 12, y vamos a leer en el 12.2. Y vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así, este mes, o será por principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses de la noche. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, que desde el 10 de este mes, tomese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Amén. Más la familia, más si la familia fue tan pequeña que no, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato, a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis cuenta sobre el cordero. Vamos a leer también, en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, y en el verso 26, dice así, Y mientras comía, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo batió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, coméd, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo las gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo Padre. ¡Qué bien! Diga conmigo usted, el nuevo Pacto. ¡Qué bien! Miren, se encuentra el pueblo de Israel, dentro de su casa, obreciendo a la palabra de Dios, en el pueblo de Fibro. Cada uno está en su casa, por orden de Dios. Y el Señor les manda en aquel lugar, que se reúna toda su familia, y que en aquella noche, o aquella tarde, pusieran un cordero, para comer, con hierbas amargas. Pero no solamente eso, sino que también, en la puerta, en los quinteres de la puerta, manda que estuvieran marcados, con sangre, de un cordero. ¡Qué bien! Miren, cuando, cuando yo leía esto, la verdad que el Señor me llevaba a que, a que diese una explicación, por encima, que ya saben que yo tampoco tengo, mucho conocimiento de ello, pero hasta donde yo llego, yo quiero explicarles, esta tarde, este tema. El principio de la Pascua, se originó, estando en Egipto. Cuando el Señor manda, que pongan, un cordero, y que lo coman, y que estén en aquel lugar. Pero miren, ya más adelante, la Pascua, fue llevando, otros, otros modelos. En la Pascua, cuando se congregaba en aquel lugar, la Pascua ya empezaron a darle otro sentido. Aunque era el mismo sentido, que había mandado, pero estaban poniendo en aquel lugar, y mandando lo que se tenía que hacer. Pero miren, en la época, en el segundo párrafo que hemos leído, que es Jesús, quien le está hablando ahí, es Él, el arbitrio, que tiene que llevar, el momento de la Pascua. De hecho, no se ponían las mesas, según algunos estudiosos, no se ponían las mesas a lo largo, sino que hacían como un tipo de U, ponían una pila para acá, cortaban hacia acá otra, y otra que bajaba. De hecho, se colocaban, los que estaban en aquel lugar, por una parte, y por la otra, y el arbitrio en el que estaba, en esa parte, en ese lugar, y era el que estaba, dirigiendo, aquel acto. Amén. Y mientras estaban en aquel lugar, la palabra de Dios, y algunos escritos que he encontrado por ahí, se dice, de que cantaban himnos, mientras estaban preparando la Pascua. De hecho, aquel lugar, lo tenían que barrer, mandan barrerlo, y que esté súper limpio, para poderlo celebrar. Pero miren cuando, cuando están, poniendo aquí en lugar, de lo que es la Pascua, en tiempos ya avanzados, de Jesús. Amén. Ahí empezaban a colocar en la mesa, y empezaban a colocar unos recipientes. No sé si alguien pueda colocar a la ciudad de Germán. Empezaban a colocar unos recipientes en aquella mesa. Amén. Estos recipientes que el pueblo está poniendo, después de haber salido del cautiverio de Egipto, iban colocando varias, varios platos, amén, o varias cosas, y cada uno de ellos, tenía, unos alimentos dentro, y que cada uno, simbolizaba, simbolizaba, si puedo quitarlo, cada uno tenía un significado, amén. Miren, colocaban, un primer plato, mientras iban cantando, cantaban hijos, y estaban recordando, y ponían un plato, con hierbas amaldas, yo no he traído hierbas amaldas, porque iba a ser mucho, galeo aquí, entonces yo lo he escrito, traían hierbas amaldas, mientras estaban colocadas, como yo he dicho, era una mesa hacia acá, otra mesa hacia acá, y una mesa hacia acá, se colocaban por el lado exterior, y los demás, desde la piedra, el que dirigía todo, estaba en el medio sentado, y ponían un plato, con hierbas amaldas, las hierbas amaldas, el pueblo de Israel, las ponían, porque era un recordatorio, de lo que habían padecido, y sufrido, y la amargura, que habían tenido, mientras estaban, sus familiares, esclavizados, porque ahora, no es que ellos, hubiesen estado en Egipto, los que estaban celebrando la Pascua, sino que ellos, seguían celebrando la Pascua, y recordaban, lo que sus antepasados, habían pasado, dentro, del pueblo de Israel, por eso, ellos habían sufrido tanto, en esos 430 años, y lo habían pasado tan mal, que la única expresión, para poderlo recordar, era, poner en un plato, hierbas amaldas, las cuales, tenían que comer, para recordar, lo que habían pasado, en el pueblo, mientras, estaban, esclavizados, pero después, ponían, ponían otro, otro tipo de, de aderezo, era como tipo, un tajón, amendo, lo que pasa, que yo traía un plato, y en aquel lugar, ponían manzanas, nueces, vino, y especies, cuando colocaban esto, manzanas, nueces, vino, y especias, cuando colocaban esto, estaban hablando, y estaban recordando, de que el pueblo de Israel, habían estado trabajando, diciendo, pisando el lodo, y fabricando, aquellos ladrillos, para el pueblo indio, y con esto, estaban recordando, porque nosotros, hoy, vemos que, que parece como que, fuese un trabajo, lo que estaban haciendo, el pueblo de Israel, pero de trabajo, ninguno, era un pueblo, esclavizado, y en el cual, ellos tienen que preparar, manzanas, nueces, vino, y especias, recordando, lo que, habían pasado, mientras, en aquellos lugares, de lodo, que estaban preparando, la paja, y el barro, para preparar, aquellos ladrillos, para que los egipcios, trabajasen con ellos, o los vendiesen, o los utilizan ellos, de alguna manera, pero el pueblo, sigue recordando, el tiempo, de la servidumbre, que ellos han vivido, y están, viviendo en este momento, y aún siguen recordándolo, pero miren, hay otro momento, en el que, mientras el arbitrio, sigue, coronando, aquel lugar, de objetos, y de significados, y de recordatorios, hay un momento, en el que, tienen que poner, vegetales verdes, dentro de un dafón, vegetales verdes, dentro de un dafón, con agua y sal, ¿quién quería decir eso? el agua y la sal, estaban hablando, en el recordatorio, de tantas lágrimas, que derramó el pueblo, llorando, y sufriendo, en la esclavitud, por eso, dicen que ellos, lloraron tanto, y gimieron tanto, que la única forma, de expresarlo, es poner, agua y sal, de hecho, no sé si alguien, ha llorado tanto, en el que, ha llegado a probar, sus propias lágrimas, las lágrimas, son saladas, y el pueblo, tiene que poner, eso, en el recordatorio, de que, habían llorado, tanto, y habían sufrido, tanto, miren, a mí Dios, me hablaba, mientras, preparaba esto, a mí el Señor, me hablaba, y me hablaba, de esta manera, de que hay un tiempo, en el que, tenemos que llorar, claro que sí, pero en el tiempo, que tengamos que sonreír, que sonreamos también, no siempre es tiempo, de llorar, la Biblia dice, que hay tiempo, para todo, hay tiempo, de sembrar, y tiempo, de arrancar, lo sembrado, hay tiempo, de reír, hay tiempo, de nacer, dice la Biblia, hay tiempo, de morir, dice todo, lo que nace, debajo del sol, tiene su tiempo, y todo, lo que el Señor, me quería hacer entender, a mí, es de que, la iglesia, mire, cuál es el tiempo, y que cumplas, el mandato, que Dios tiene, para ti, quizás, hacen un tiempo, para ti, hacen un tiempo, escondido, hacen un tiempo, atormentado, pero es tiempo, dice Dios, de que salgas, del lugar, en el que, te has escondido, mire, hay un pasaje, en la Biblia, que lo recuerdo, ahora, hace años, que lo hablé, hay un versículo, en la Biblia, que dice, de que hay una tórtola, escondida, dentro de un agujero, pero, en el que, escribe, dice, a la paloma, le dice, ya es tiempo, ya ha llegado, el verano, sal, del agujero, en el que, te escondiste, porque, hay a veces, que nos escondemos, como esa tórtola, se escondió, nos escondemos, porque viene, un mal temporal, porque viene, un invierno crudo, porque viene, una prueba fuerte, porque viene, una dificultad, a nuestra casa, pero, dice Dios, más allá, sal, de la preña, donde te has escondido, pues, hoy, para ti, ya ha llegado, el verano, cuento, y la aleluya, conmigo, conmigo, pero, mientras, esto me encantaba, mientras, el administrador, iba, preparando esto, dice, que también, ponían, unos vasos, y los vasos, cada uno, tenía, tenía un nombre, ponían, cuatro vasos, al principio, diciendo, que eran, cuatro promesas, que el Señor, les había hecho al pueblo, la primera promesa, que ellos entienden, es la promesa, de la santificación, donde Dios, les promete, que serían apartados, porque la palabra, santificación, ya saben ustedes, que quiere, eh, decir, si lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentran, el primero, es el vaso, de la, de la santificación, donde lo colocan, en aquel lugar, y el pueblo, estaba recordando, de que el pueblo, había sido, santificado, de que ellos, habían sido, apartados, de que ellos habían sido consagrados, de que ellos habían sido dedicados solamente exclusivamente para Dios por eso ellos tienen que poner este vaso y lo llevaban de vino, pero fíjense hay algo tremendo, ponían otro vaso que era el vaso de la liberación es decir, la promesa de que serían rescatados de lugar y en el momento en el que estaban viviendo, Dios les promete, seréis rescatados en vuestro tiempo entonces ellos esperaban la liberación y mientras ellos preparaban la liberación lo que hacían en aquel lugar, era que la llenaban de vino y lo dejaban en aquel lugar preparado porque tenían que llenarlo de vino y lo dejaban en aquel lugar con los otros con los otros vegetales, con las muertes y con el resto de las cosas que yo he ido nombrando, lo ponían en aquel lugar, pero aparecía una copa la copa de la liberación que es la que hemos dicho y aparecía la copa de la redención la copa de la redención ellos decían que era una copa momentánea redimidos por eso la llenaban de vino y la ponían en aquel lugar pero después aparecía otra copa que era la copa de la justificación que también la llenaban de vino y la dejaban en aquel lugar y después volvían a llenar otro vaso perdón el vaso de la aceptación en el que habían sido aceptados pero fíjense la llenaban de vino y lo dejaban en aquel lugar pero mientras lo tenían en aquel lugar ya empezaba el acto y cuando empezaba el momento empezaban a comer iban comiendo los vegetales iban comiendo de las nueces iban bebiéndose la copa de vino y se iban comiendo lo más principal que era el cordero pascual con las hierbas armadas pero mientras ellos se iban comiendo esto iban cantando y recordando y ellos lloraban recordando el sufrimiento que sus padres habían transmitido que padres a hijos hasta llegar hasta ellos diciendo que mal nos pasamos cuando estuvimos esclavizados cuando estuvimos trabajando cuando muchos murieron al golpe de látimo del paraón pero ellos iban recordando esto iban cantando y a la misma vez iban llorando pero hay un momento en el que todo se ha bebido y aparece una copa después que es la copa llamada como la copa de días la copa de días nadie nadie absolutamente nadie nadie se la bebía porque nadie podía bebérsela porque esta copa tenía un significado y era la copa de la redención completa y como ellos no lo entendían que esta copa aún la redención no era completa nadie absolutamente nadie se atrevía a bebérsela que cuando terminaban lo que hacían con esta copa es dejarla a un lado porque sabían que la redención aún no había llegado pero que les quiero decir con todo esto hay un momento en el que en el que ellos preparan la pascua como siempre la han preparado y mientras están preparando la pascua ellos están preparados para todo esto para llorar para lamentarse para recordar los viejos tiempos para decir yo recuerdo que mi padre me contó o yo recuerdo todo era un sufrimiento pero ahora aparece algo nuevo y en algo nuevo lo que aparece es que Cristo aparece en el momento de celebrar la pascua y en el otro sentido la pascua cuando ellos preparan todo esperando que empiece a cantar esperando que empiece a llorar esperando que empiece a vivir lo que Cristo hace es decir esto es mi cuerpo que por vosotros es perdido ya no está hablando de lo que ha hecho el pueblo ya no está hablando de luces ya no está hablando de nada de Egipto dice este es mi cuerpo que por vosotros es perdido ah padre y no solamente eso sino que sigue diciendo y esto esto que hoy y no es lo que yo levanto es mi sangre y no es la sangre cualquiera sino la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada ahora Cristo le está dando otro sentido a la historia el pueblo los que están sentados los discípulos que están sentados en aquel lugar yo creo que se han quedado trastornados porque ellos esperan la celebración de la pascua cuando toca pero ahora Cristo les está dando a ver algo nuevo porque ellos se están sorprendiendo cada vez que Cristo entra en un lugar que hay una tradición y que hay una costumbre le da un lugar nuevo por eso es el momento en el que Cristo aparece en un pozo y cuando aparece en ese pozo se salta todas las prohibiciones que había primera era judío no podía hablar con samaritanos prohibido rotundamente segundo era hombre y estaba prohibido de que los hombres hablaran con las mujeres cuando están a solas y tercero entabla una conversación con ella por eso cuando los discípulos vienen quiero ver diciendo que hace esto pero cuando se acercan de que a él no importa lo que diga el hombre no importa lo que dice él porque es más importante lo que Dios planta que lo que quiere poner el hombre porque lo que Dios planta crece, florece y es de bendición de las cosas que el hombre pone porque él quiere déjame decirte algo tiene el principio y tiene fin pero lo que Dios promete lo que Dios establece es para una eternidad por eso he cambiado el curso y lo que están viendo aquí es algo nuevo el pan que está hablando disculpen el pan está hablando de su cuerpo y no solamente de su cuerpo sino que está hablando también de su propia carne porque sabía que iba a ser sacrificado y que necesitaba que su cuerpo fuera golpeado que sus manos fueran traspasadas por eso dice esto es mi cuerpo pero miren hay un detalle que a mi mente él ha dado otro sentido a la historia que lo que era la Pascua él ahora ha plantado algo nuevo que nosotros lo conocemos como el día de la Santa Fe y también se le llama el pacto porque es un nuevo pacto no es que sea esto sino esta es la señal del nuevo pacto porque había algo súper importante en la antigüedad hay algo que me interesa que está Moisés y le dice Dios a Moisés Moisés sube al monte aquí te espero pero no subas solo quiero que hagas un sacrificio de un animal y no quiero que subas todo cualquier cosa quiero que subas con una jefaina era un tipo de vasija quiero que subas con una jefaina en este lugar porque vamos a hacer un pacto entre el que yo y cuando subemos ese lugar prepara el andar y prepara todo y mientras ha preparado todo para hacer el pacto con Dios el Señor el Señor le dice antes de nada la sangre que llevas antes de verterla de vercirla aquí quiere decir lo que tengo para el pueblo y para el pueblo tengo que decirle esto dile al pueblo que se acepta mis condiciones mi condiciones mi condiciones dile al pueblo que lo voy a cuidar que lo voy a guardar que lo voy a depender que voy a estar con él siempre que ningún enemigo lo va a tocar mientras él siga siendo bien va a estar bajo mi protección y va a estar bajo mi cuidado y Dios empieza a hacer toda la promesa y dice como yo he terminado el aire mi ruido coge la mitad de la sangre y tírala sobre el altar y tira la mitad de la sangre sobre el altar y le queda la otra mitad y dice la otra mitad llévasela al pueblo y viene al pueblo que si promete ser de pie que si promete servirme solo a mí y viene al pueblo que si solamente me van a tener a mí como su único Dios dile al pueblo que si sol me va a doler a mí y si aceptan mis condiciones dile al pueblo coge al pueblo poros en fila a todos y la otra mitad de la sangre coge un hisopo y empieza a rociar al pueblo y dice la palabra de Dios que bajó veces y el pueblo aceptó y la mitad de su sangre que había puesto de aquí al mar y empezó a sacrificar sobre el pueblo todo el pueblo lo hacía pero tenemos ahora en el nuevo pacto hay que ríe el nuevo pacto cuando Cristo muere en la cruz dice Hebreos que subió al cielo con su propia sangre para ofrecérsela al Dios Padre y no llevó la sangre de animal porque aquella sangre de animales no servía aquella sangre de animales lo único que decían cada millones de gotas de sangre decían yo no sirvo yo no valgo solo tapo yo no valgo para esto solo sirvo para cubrir pero la sangre que hoy presenta el dador de la vida en el cielo es su propia sangre derramada en la cruz del Calvario por eso cuando se presenta en el cielo se presenta solamente con la mitad de su sangre y él se la presenta al Dios Padre por eso cuando nosotros vendemos el plan de salvación es el es el hijo quien compra la salvación es el Espíritu Santo quien nos conduce hasta ella pero es Dios Padre quien aplica la salvación al hombre por eso cuando el hijo presentó la mitad de su sangre en el cielo el padre dijo la acepto pero y la otra mitad que ha ocurrido la otra mitad es para ustedes y para mi y para el resto de la humanidad pero solamente tiene eficacia la sangre si nosotros prometemos y cumplimos con lo que hemos prometido en servirle en adorarle en honrarle en glorificarle y es ahí cuando se aplican las copas que ellos no le entendían todavía es ahí donde se aplica en nuestra vida por mediación del nuevo pacto no antes sino ahora dentro del nuevo pacto no en la Pascua sino ahora en el nuevo pacto un pacto hecho por sangre y al ser por sangre lo que hacemos nosotros es que somos perdonados somos santificados somos justificados somos regenerados y tenemos y tenemos el plan de entrar al reino de los cielos para una eternidad con Cristo Jesús ¿saben ustedes que Él cambia todo Jesús? no son mis conceptos y lo que yo pueda opinar miren la gente cuando viene cuando viene aquí el lugar y miraban la cruz decían un lugar para malditos y que todo que muere la cruz sea la pena de hecho la palabra de la cruz la palabra de la cruz cuando los que estudiaban los que empezaban a escribir y ponían la palabra cruz tenían que sacar la vida pluma tenían que cogerla limpiarla de tal manera que si no la limpiaba el día no podían volver a escribir porque era una palabra maldita pero sin embargo ¿qué ha hecho Jesús? que cuando todos esperaban morir un maldito el calvario se ha convertido en los textos religiosos en un lugar de salvación en un cobijo para el pecador en un sustento para el que tiene hambre y en el lugar de salvación para aquel que está perdido yo no sé dónde está usted pero sé igual si Cristo entró en tu casa y tu casa sigue igual es que tu Cristo todavía no ha entrado en tu casa ¿saben lo que dijo? este hombre que le llaman creo que era Claudio o Paidio o algo así el monje este ¿saben qué dijo? me encanta vuestro Cristo pero no me gusta vuestra cristianidad eso dijo este hombre me encanta vuestro Cristo pero no me gusta vuestra cristianidad te viene una pregunta esta son muchas palabras solamente para para decir algo ha cambiado Cristo en tu entorno ha cambiado Cristo tu vida o te sigues siendo o te sigues viendo igual que antes o te sigues viendo en una persona con los mismos impulsos con las mismas debilidades cuando Cristo cambia todo ya por eso ya no ha vuelto estaba diciendo el Señor aquí ya se acabaron los sacrificios ya no hay más sacrificios este sacrificio es beber para siempre te pido que cierren los ojos lejos lo mismo no hay más madre y y es que no hay más que si no hay más que no hay menos es que no hay más que no hay más igual a ti necesito parar que sin igual Es que no hay Dios, es que no hay Dios igual a ti, eres incomparable, sin igual a ti, eres mi Dios. Es que no hay Dios, es que no hay Dios igual a ti, eres incomparable, sin igual a ti, eres mi Dios. ¿A quién tengo Dios para cuidar de mí? Yo tengo a mí Jesús, yo tengo a mí Jesús, yo tengo a mí Jesús. ¿A quién tengo Dios para cuidar de mí? Yo tengo a mí Jesús, yo tengo a mí Jesús, yo tengo a mí Jesús. Es que no hay Dios, es que no hay Dios igual a ti, eres incomparable, sin igual a ti, eres mi Dios. Es que no hay Dios como tú, es que no hay Dios igual a ti, eres incomparable, sin igual a ti, eres mi Dios. Es que no hay Dios igual a ti, eres mi Dios igual a ti, eres mi Dios igual a ti. Es que no hay Dios igual a ti, eres mi Dios igual a ti, eres mi Dios igual a ti, eres mi Dios igual a ti. Es que no hay Dios igual a ti, eres mi 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 Dios igual a ti. Es que no hay Dios igual a ti, eres mi 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 Dios igual a ti. No puedo solo, no puedo solo Si tú no estás conmigo No puedo solo, no puedo solo Si no hay un favor, no te confío Si no hay un favor, no te confío Si no hay un favor, no te confío